Aquí comienza la asombrosa excursión de samba con José Gervasio Artiga. Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Dónde estoy? ¿Qué? O sea que no solo el cabildo de Buenos Aires se niega a reconocer mi autoridad, sino también la banda oriental. Pero si soy el virrey Elío, el representante del rey de España. Sí, mi virrey, pero Buenos Aires ha elegido sus propias autoridades y... ¡Maldita revolución de mayo! ¡No! ¡Realistas! Y no solo eso. Un tal Artigas tomó nuestro cuartel general en San Isidro de las Piedras. Parece que la banda oriental y Buenos Aires están aliados contra nosotros. ¡Artigas! ¿Cómo? ¿Pero entonces qué nos queda? Colonia del Sacramento y Montevideo, Su Alteza. Bueno, en realidad Montevideo está sitiado por el mismísimo Artigas. ¿Quién anda ahí? ¿Artigas? ¡Atrápenlo! ¡Viva el rey de España! ¡Viva! ¡Viva! Muy bien. Repasemos nuestros próximos movimientos. Estos revolucionarios no se saldrán con la suya. Bueno, usted soldado parte hacia la frontera con el Brasil y alista a los portugueses para que invadan la banda oriental. Si los revolucionarios quieren la banda oriental, deberán pelear por ella. Usted soldado viaja a Buenos Aires y firma el armisticio o hacen un alto al fuego y nos entregan la banda oriental o los derrotaremos no solo en el Alto Perú, sino en su propia tierra con ayuda de Portugal. A sus órdenes. ¿Y usted, soldado? ¿Soldado? ¿Soldado? ¿Dónde estoy? No veo nada. En guardia, soldado. Acá en el río de la Plata somos valientes en serio. Yo no soy español, ni tampoco soldado. Soy samba de Clorenda Formosa. Estoy buscando a Artigas. ¿Usted quién es? Joaquín Lencina, militar y poeta uruguayo. Pero todos me dicen el negro encina. Si querés, yo puedo llevarte a donde está Artigas. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hacia el monte! Mi coronel. ¿Y este? ¿Es un prisionero? No, no, no. Soy samba. Y vengo a sumarme a su causa, José Gervasio Artigas. Nuestra causa es la revolucionaria. Y con la ayuda de Buenos Aires derrotaremos a los españoles para que se vuelvan a su tierra. Ah, pero Artigas. Yo escuché que Buenos Aires y el Virrey están por firmar un armis... un armes... un armas... ¿Qué? ¿Un armisticio? Eso es inaceptable. Tropas, ¡organícense! ¿Pero qué está pasando, Encina? ¿Es algo malo? No, samba. Es que Buenos Aires es nuestro aliado. Y al jefe no le gusta que hagan un pacto con España sin avisarnos. Porque es un hombre leal. ¿Y por qué confían tanto en Artigas? Yo lo sé. Oh, no. El niño que lo sabe todo. Artigas fue nombrado teniente coronel por el Cabildo. Y la banda oriental se fortaleció mucho con él. Por eso, gauchos y campesinos lo siguen sin dudar. Es cierto. Incluso me liberó cuando yo era esclavo. Te debo mi vida. ¡Fua! Ahora entiendo. Ya lo sabía. Con permiso. Más tarde... Hombres, mujeres, niños. Como jefe de los orientales, creo que esta traición no la podemos soportar. Levanten sus pertenencias. Abandonamos el sitio de Montevideo. Pero, comartigas, ¿ya nos vamos? Sí, samba. A veces para ser libre hay que parar, pensar lo que se va a hacer y volver a renovar. ¡Síganme, orientales! Nadie podrá detenernos camino a la libertad. ¡Samba, trompeta! ¡El Éxodo Oriental! ¡Fua! ¿Esos somos nosotros? Sí, samba. Es lo que luego se conocerá como el Éxodo Oriental. Una acción que unió a mi pueblo. ¿Y ellos? Son los portugueses, que dominan el Brasil y siempre han querido que el Río de la Plata sea su límite sur. Nos invaden, pero les vamos a hacer frente. ¡Vamos, orientales! ¿Y ahora? Ahora cruzamos el Río Uruguay y tierras entrerrianas. Después vamos a acampar en el Arroyo Ayuí Grande, en donde juntaremos fuerzas para volver con todo a Montevideo. ¿Y qué está pasando en Montevideo, José Gervasio Artigas? ¿En Montevideo? Su Alteza, todo resuelto con el primer tirubirato en Buenos Aires. Traigo una carta oficial. Lea, soldado. Estimado representante español, al que no aceptamos como autoridad. Estas son nuestras condiciones. Si usted frena a los portugueses y cesa el fuego para que nuestras tropas vayan a pelear por la independencia al Alto Perú, nosotros le regalamos la Banda Oriental y sacamos a nuestros soldados de Montevideo. No puede negar que es un buen negocio. ¿Qué dice? Sí o no. Lo firmo yo. Manuel de Zarratea, integrante del primer triubirato. Hablamos que el tiempo apremia. Sí, sí, sí. Dígale que cerramos el trato. Ahora, si me disculpan. ¿A dónde va su eminencia? Lejos de estos revolucionarios. Aquí, entre tanto revuelo, uno no puede descansar en paz. ¡Mi coronel! Traigo dos cartas desde Buenos Aires. Estimado jefe de los orientales, tengo una buena y una mala noticia. La buena es que terminó el armisticio con España. ¿Ah, sí? Y la mala, para usted, es que a partir de ahora yo me haré cargo del ejército oriental. ¿Y? Si no hace caso, lo acuso de traidor a la patria. Cordialmente, Manuel de Zarratea, ex integrante del primer triubirato. No voy a ceder. Seguiré fiel junto a mi pueblo. A ver, ¿qué dice la otra carta? Estimadísimo líder de la banda oriental, no le haga caso a mi colega Zarratea. Ahora su cargo lo ocupo yo. Y quiero que vuelva para que juntos liberemos a Montevideo del dominio realista. ¡Yujú! ¡Posdata! El segundo triubirato invita a usted y a sus representantes a la Asamblea General Constituyente y Soberana a celebrarse en el año 1813. ¡Otra buena noticia! La Asamblea es la oportunidad para que todas las provincias encontremos una identidad compartida. ¡Vamos, Zamba! ¡Regresamos a Montevideo! ¡Yujú! ¡A la carga, mis valientes! Mientras nosotros liberamos a Montevideo, nuestros diputados llevarán la propuesta de federalismo a la Asamblea. Eh, bueno, en realidad tuvimos que cambiar a sus diputados por otros porque... estaban más cerca. ¡Mentira! Los cambiaron porque no quieren aceptar nuestras propuestas. Quieren que Buenos Aires nos domine a todos sin derecho a elegir. ¡Juro que no es mi culpa! Me obligaron a hacerlo las autoridades de la Asamblea. ¡Esa Asamblea es una farsa! ¡Que no se diga más! ¡Retrocedemos! Rondó. Por mal mentiroso, se va a liderar ahora el Ejército del Norte. ¿Y usted quién es? Soy el Director Supremo, que reemplaza el Segundo Triunvirato. ¡Fuá! ¡Director Supremo! ¡Ay! Sigan y siguen cambiando de forma de gobierno. Decreto que usted, José Gervasio Artigas, está fuera de la ley y es un traidor a la patria. ¿Y sabe qué? Le daré 6.000 pesos al que lo tome prisionero. ¡Esto es el colmo! ¡Nos vemos en el campo de batalla! ¡Amíguese con las Provincias Unidas Artigas, por favor! ¡Por favor, por favor! No, niño. Por ahora no. Hay que ser fiel a lo que uno cree. Y yo creo en una unión de pueblos libres. ¡Unión de pueblos libres! ¡Eso es! ¿Quién está conmigo? ¿Quién quiere ser libre de España y de la autoridad centralista del directorio? ¡Yo! ¡Vamos! Como primera medida de esta Liga de Pueblos Libres, llamo a todos sus integrantes a un congreso. ¿Estamos todos? ¡Presente! Queridos compañeros de esta Liga de Pueblos Libres, les doy la bienvenida y les presento nuestra nueva bandera. ¡Ah! Es como la que creó Belgrano, pero con franjas rojas. Sí, Zamba. Porque el rojo es el color del federalismo. Y lo puse ahí porque sé que algún día todos seremos parte de un único país donde elijamos vivir juntos sin imponernos nada. ¿Y qué vamos a hacer con España? Ni España ni Portugal. Como protector de esta Liga, nos declaro libres de todo poder extranjero. Y con la tierra que recuperemos, ¿qué pasará? La tierra será para el que la trabaje, porque creo que los más infelices deben ser los más privilegiados. ¡Artigas! Pronto se van a reunir las Provincias Unidas en Tucumán, en un congreso donde van a declarar la independencia. ¿No crees que habría que hacer las pases con ellos y sumarse? Algún día será así, niña. Pero por el momento no confío en las Provincias Unidas. Y estos son mis motivos. Yo, José Gervas y Artigas, con las Provincias Unidas, no me junto y por eso armé mi liga. La unión de los pueblos libres, negro, gaucho y aborigen, con derecho a no hacer caso a lo que dicen. Desconfiamos del congreso, que está lleno de porteños, no quieren federalismo, nada de eso. Aquí nadie es más que nadie y bailamos el mismo baile, en Provincias y también en Buenos Aires. Queremos la independencia, ser libres no es una ciencia, es respeto por el otro y sus creencias. Y si un día nos juntamos, porteños y provincianos, en unión y libertad, seguro vamos. Aquí nadie es más que nadie y bailamos el mismo baile, en Provincias y también en Buenos Aires. Y ahora, mis colegas, vamos a brindar por esta unión con unos mates. Señor, traigo novedades. No interrumpa, que estamos por celebrar. Pero vienen los portugueses. ¿Y por qué? ¿Los portugueses? Sí, señor, nos invaden. Pero, ¿cómo? ¿No se habían calmado ya los portugueses con el armis... con el armestucio? Armisticio, Zamba. Verá, Zamba, nosotros estamos aquí, entre Brasil y las Provincias Unidas. Los portugueses, con el apoyo de los españoles y porteños, vuelven a nuestra tierra para invadirnos. Pero les vamos a dar pelea. ¡A la carga, mis valientes! No, Zamba, esta vez no pueden acompañarme. Es una situación muy peligrosa, niños. Ahora debo partir, pero nunca se olviden. Lo único que importa es ser libre y ser feliz. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¿Y cómo sigue la historia, Joaquín Lencina? No tan bien, Zamba. Artigas peleó valientemente contra los portugueses, pero fue derrotado. Y pasó sus últimos años en el Paraguay, donde lo llamaban Caray Guazú. ¿Caray qué? Quiere decir, gran señor. Pero mejor contame qué has aprendido hoy. Hoy aprendí que Artigas se crió en el campo, que era soldado de profesión y que peleó por liberar a Montevideo. ¿Liberarlo de quién? De los realistas, que se habían mudado a la banda oriental después de la Revolución de Mayo, y de los portugueses, que atacaban por el norte desde Brasil. Muy bien. ¿Y qué pasó con Buenos Aires? Pasó que en Buenos Aires estaban los centralistas, que estaban dispuestos a pactar con quien sea, con tal de salirse con la suya. Así es, Zamba. Nuestro general, en cambio, era federal. Estaba a favor de que todas las provincias unidas convivieran bajo un mismo país, pero manteniendo su propia identidad. Pero Artigas se mantuvo firme con sus ideas. Claro que sí. Primero organizó el Éxodo Oriental, que sirvió para unir a su pueblo en una misma causa. Y después trató de impulsar el federalismo en la Asamblea del año 13, donde además reclamaba la independencia de España. También en ese momento le dieron la espalda, Zamba. Pero nuestro general respondió creando la Liga de los Pueblos Libres. Sí, y repartió la tierra entre la gente del pueblo, impulsando la libertad y la prosperidad entre todos. Y gracias a sus ideas y su ejemplo, hoy existe un país libre llamado Uruguay, que jamás va a olvidar a Artigas, porque a él le debe su libertad, Zamba. ¡Yujú! ¡Viva la libertad! ¡Viva!